Si necesitas una solución para aflojar pernos y tornillos extremadamente agarrotados sin causar un deterioro del material por acción química o gran contaminación ambiental, nuestro aflojotodo Voltex es lo que buscas. Gracias a su contenido de microfluido Kena, el cual es un agente tensoactivo especial y nanodinámico, se logra una microinfiltración profunda en las piezas para transportar los ingredientes activos de la forma más rápida y eficaz, lográndose excelentes resultados sin causar mucha contaminación. Su profunda penetración, secado muy lento, efecto capilar y capacidad de disolver óxido, hacen del Voltex una excelente solución para el afloje de uniones entre piezas, pernos y tornillos agarrotados. Algo que lo diferencia de la competencia y su tecnología de microfluidos, la cual es efectiva en contra de la suciedad y el óxido, pero respetuosa de la salud y el medio ambiente. Entonces, si estás buscando una solución efectiva para aflojar pernos y tornillos extremadamente agarrotados que al mismo tiempo respete tu salud y el medio ambiente, nuestro aflojotodo Voltex es lo que necesitas.